Pensar un robot humanoide de uso general es un objetivo que persiguen muchas empresas del sector tecno. En este programa seguimos muy de cerca los avances de los robots de estas características, como por ejemplo Atlas de Boston Dynamics o también Optimus, el robot de Tesla. Ahora se conocieron imágenes de FIGURE, el robot de la empresa del mismo nombre. Ahora puede caminar, después de 12 meses, de tan solo un año de desarrollo, ya puede caminar. Este robot es uno de los tantos competidores que tiene Optimus de Tesla. Son diferentes robots humanoides que lo que quieren es llegar al mercado y convertirse en uno de los primeros en hacerlo. El objetivo es cumplir varias tareas, trabajos del día a día de los seres humanos. Y en este caso lo que apuntan desde esta empresa de los Estados Unidos es que sea un robot básico. Por lo que lo que quieren es que cumpla con tareas industriales, sobre todo de mover objetos, de trasladarlos de un punto A a un punto B. Pero que nada más que eso. Por eso destacan desde la empresa que no les importa que corra, que salte, que pueda hacer volteretas. Lo que quieren es que camine, que levante cosas y que sea útil. Por eso están avanzando tan rápidamente con este robot. El objetivo es presentar un prototipo realizando algún trabajo para fin de año. Todo de forma autónoma, aunque también con algunas maniobras teleoperativas a través de diferentes sistemas que les permiten a los seres humanos utilizarlo. También tienen que la cara, que la estamos viendo ahora en primer plano, que la pantalla de la cara muestre cosas diferentes dependiendo de la tarea que esté realizando. Por eso ya aceleran el desarrollo de este robot, que como digo, forma parte de un grupo de varios robots que se están desarrollando al mismo tiempo. Este avanza muy rápido. Veremos si a fin de año aparece alguna nueva imagen o algún nuevo video con respecto a este dispositivo.